ser un hombre de dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio ser un hombre de fe es pertenecer y servir a dios hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de dios que prediquen con poder que enseñen con poder que defiendan la verdad con poder que oren con poder y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de dios un hombre de fe quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre comenzamos sí muy buenos días hermanos estamos aquí en vivo en coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana soy el hermano guillermo media muchísimo gusto estar con ustedes aquí en vivo y este vamos a compartir un tema el día de hoy este muy importante este vamos a hablar acerca de la misericordia que es la misericordia este cómo podemos nosotros practicar la misericordia cómo vamos a a tomar algunos modelos y ejemplos de santos de personas que han puesto su ejemplo en cristo y han podido vivir esa plenitud que dios quiere que vivamos nosotros y cada uno de nosotros los cristianos este en este tiempo precisamente donde está la cuaresma y iniciamos nosotros en la semana pasada con el miércoles de ceniza no y mencionamos también algo bien importante sí y lo vamos a estar repitiendo a cada momento y te te invito mi hermano a que me ayudes verdad que me ayudes en este momento vamos a pedir la invocación del espíritu santo para que él esté en estos momentos con nosotros y con ustedes verdad para que les abra a ustedes su mente su espíritu sus oídos para que puedan estar disfrutando de estas de estos cuatro segmentos espíritu santo ven espíritu santo ven dulce huésped del alma te invitamos a que seas tú el mediador que tú seas quien esté invocando esa paciencia estas palabras esta dirección y que abras esos corazones esas mentes esos oídos esos ojos de los radioescuchas de las personas que nos están viendo en el internet para que sean ellos portadores de estas palabras que hoy tú nos vas a regalar por medio de estos cuatro segmentos de coinonía radio te invocamos espíritu santo para que seas tú quien esté presente en estos momentos y te lo perdimos te lo pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno mi hermano te comentaba la semana pasada pues empezó lo que es la cuaresma y este me tocó precisamente dar el tema de lo que es el miércoles de ceniza cuál es el significado de la ceniza qué es lo que muchas gentes tenían en mente el significado de diferentes personas el significado de la ceniza mencionamos que algunos eran por tradición algunos eran por gusto algunos eran porque eran supersticiosos que si no voy y me pongo ceniza me va a ir mal todo este año algunos dentro de la misma superstición iban y decían si no le doy la ceniza a mis hijos se me van a enfermar todo el año entonces es mucha falta de conocimiento de mucha gente y yo los invitaba precisamente a que fueran a tomar ceniza porque hoy ya desde hace tiempo se está dando el verdadero significado la enseñanza de lo que es el inicio de la cuaresma y el significado de la ceniza y mencionábamos que es bien importante que en este tiempo que se les hace la invitación a toda la gente verdad para que mediten para que vean y hagan ese cambio interno y hagan esa cuaresma diferente al año pasado yo les decía ese tómate como un reto personal ya es un acto de conciencia de todas las cosas que te han pasado buenas y malas y trates de mejorar esta cuaresma a la del año pasado ponte como ejemplo la cuaresma del año pasado y di pues quiero ser mejor para ti pero ofrécesela al señor no nada más de dientes para afuera sino con todo tu corazón y con toda tu convicción esa es la invitación que hacíamos nosotros la semana pasada que el significado de la cuaresma pues es esa conversión esa conversión a mí mismo esa conversión a morir muchas veces a mí entonces el tema que viene ahora es la misericordia la misericordia, la gracia, la misericordia, la paz como todos podemos ver la verdadera manifestación de Dios Padre a través de nosotros a través de tantas maravillas que ha hecho a lo largo de todo lo que es la existencia desde que creó el universo grandes maravillas que nuestro Padre Dios ha hecho y le debemos a nuestro Padre Dios tanta gracia, tanta bendición y tantos regalos que nos da entonces hoy mencionando la misericordia fíjense que estaba yo viendo lo que es esta bendición siguiendo paso a paso la bendición de que nuestro Papa el enviado de Pedro que lo tenemos aquí en México el representante de Pedro en Vida que es el Papa Francisco y mira nomás con qué amor va caminando con qué paciencia con qué ternura va poniendo muy en alto ese ejemplo de Jesucristo en Vida a través de la misericordia que Él muestra a los que están enfermos me tocó ver cuando estaba en la Ciudad de México en el hospital de lo infantil que primero entró con los que estaban enfermos como ambulatoria enfermedades ambulatorias que rápidamente sanan y después con los más enfermitos ¿verdad? niños especiales que los agarraba y los abrazaba y los los bendecía ¿verdad? con ese amor con ese carisma con esa inocencia a veces que se debe de ver las cosas ¿verdad? no con lástima no con tristeza en su rostro siempre con gratitud entonces vamos a estar dando pequeños ejemplos ¿verdad? y vamos a aprovechar esos ejercicios que para mí son ejercicios que debemos de practicar nosotros ¿verdad? pues leyendo algo de de la misericordia mirando un documento precisamente del Vaticano es hecho por el el Papa Francisco donde dice dice bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia hecho por el Papa Francisco dice siervo de los siervos de Dios a cuantos lean esta carta gracia misericordia y paz ¿verdad? la pude la pude bajar y me da mucho gusto empezarles a platicar poquito de lo mucho que viene aquí ¿verdad? dice por ejemplo en el primer punto dice Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre dice el misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra de Cristo dice ella se ha vuelto viva visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret dice el Padre rico en misericordia y nos muestra una cita que se las voy a compartir es Efesios si quieres apuntarla Efesios 2 4 por aquí ya la tengo ya la tengo por aquí lista y te la voy a compartir hermano para que me pongas pongas mucha 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 atención te la repito es Efesios 2 4 y dice y dice así mi hermano pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande palabra de Dios Efesios 2 4 te la repito pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande palabra de Dios y ese amor tan grande se representa en su hijo Jesucristo ¿verdad? después de haber revelado el nombre a Moisés como Dios compasivo también ahí con Moisés estuvo nuestro Padre Dios y le se mostró verdaderamente compasivo Moisés al ver ese tumulto de gente sufriendo ¿verdad? siendo lastimada fuertemente por el faraón el faraón inundado en su avaricia inundado en ser el mejor de los reyes este que tiene los mejores edificios las mejores este pues las mejores cosas que en aquel tiempo todo rey ambicionaba ¿verdad? que se dejaban llevar por la ambición pero estaba pagando un precio muy caro ¿verdad? de someter a un pueblo el pueblo de Egipto de someterlo bajo la injusticia bajo la pobredumbre ¿verdad? porque eran maltratados físicamente verbalmente ¿sí? estaban sometidos este bajo situaciones muy 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 hostiles entonces Moisés nuestro Padre Dios le dio y se mostró compasivo ¿verdad? con esas súplicas de Moisés con esas súplicas también del Padre de que se se mostró mostró su verdadero amor con esa gente y le encomendó a Moisés ese esa forma de desatar esas cadenas que ataban a tantísima gente de injusticia ¿verdad? entonces a eso se refiere también aquí Dios compasivo misericordioso ¿sí? dice que es lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad fíjate también te voy a leer por ejemplo Éxodo 34 6 apúntale a mi hermano también es Éxodo 34 versículo 6 vamos a ver qué nos dice Éxodo y por aquí la tenemos lista y dice así mi hermano pasó delante de Moisés diciendo en voz alta el Señor el Señor Dios tierno y compasivo paciente y grande en amor y verdad te lo voy a repetir mi hermano dice pasó delante de Moisés diciendo en voz alta el Señor el Señor Dios tierno y compasivo paciente y grande en amor y verdad palabra de Dios estamos desglosando lo que es la misericordia nos vamos a un corte mi hermano y regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe si mi hermano estamos de regreso aquí estoy leyendo éxodo 34 6 estamos desglosando lo que es el verdadero significado de la misericordia como nuestro padre Dios empezó a ser tan misericordioso desde los tiempos este de Moisés verdad y este y vamos a estamos este te estuve leyendo antes del corte lo que era éxodo 34 6 te lo voy a volver a repetir porque nos agarró por allí el corte mi hermano y este por mucha atención y dice así verdad pasó delante de Moisés diciendo en voz alta el Señor el Señor Dios tierno y compasivo paciente y grande en amor y verdad palabra del Señor fíjate nomás este Dios tierno y compasivo paciente y grande en amor y verdad paciente grande en amor y verdad o sea que 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 amor tan grande tiene nuestro Padre Dios verdad o sea es maravilloso es misericordioso cuando decimos eres misericordioso en nuestras oraciones es porque cuando nosotros decimos esas palabras es porque a veces nosotros cuando le fallamos sabemos que nuestro Padre Dios como dice la palabra es lleno infinito su amor verdad que no nos quepa la menor duda de que nuestro Padre siempre va a estar con los brazos abiertos diciendo ven hermano ven hijo mío porque yo te recibo y te amo mucho porque yo soy este el camino porque yo soy la luz siempre que va a estar pendiente de ti yo soy quien siempre te tiende la mano cuando tú te caes entonces ese es el verdadero sentir de cuando decimos eres tan misericordioso señor señor verdad porque ha habido casos donde hemos visto personas que se sienten avergonzadas por el pecado tan grande que traen cargando pero no se dan cuenta si de esta palabra que dice y se las vuelvo a repetir verdad que dice así pasó delante de Moisés diciendo en voz alta el señor el señor Dios Dios tierno y compasivo paciente y grande en amor y verdad que te parece mi hermano si no piensas que tu pecado es tan grande tan grande imagínate en estos momentos ponte a reflexionar cual es el pecado más grande que has tenido en tu vida tienes a lo mejor eres pequeño a lo mejor eres adolescente a lo mejor nos está escuchando un joven a lo mejor nos está escuchando una persona que ya tiene 30 años que tiene de 30 a 40 que tiene de 40 a 50 o una persona mayor que ya tiene más de 60 años verdad y podemos pensar que una persona de 60 años o más tiene más pecados que una persona que tiene menos edad y que dice el señor yo no te califico verdad yo no te califico por el tamaño de tu pecado verdad dice también el señor dice jesús también verdad en aquella enseñanza en aquella reflexión que les estaba enseñando a los a los a sus apóstoles cuando aquel recaudador de rentas verdad se lo encontró por el camino y jesús le dijo lo invitó a que lo siguiera y él lo siguió verdad esos paganos que en aquel tiempo pues eran los más más mal vistos porque pues eran los que injustamente iban y te decían pues dame el diezmo pero dámelo porque si no aguas verdad y eran personas este pecadoras que se abusaban de de ese poder que tenían verdad esa jerarquía en ese pueblo y pues se quedaron los algunos sacerdotes que andaban por ahí con Jesús pues como porque esa persona el pagano lo invitó a jesucristo a cenar y van y pues hicieron una gran cena entre puro pagano y oye pues como es que tú vienes con él con esta gente pecadora le dicen verdad y lo empezaron a criticar a jesucristo y jesucristo con todo su amor les dice acaso un doctor va a ver las personas que no están enfermas dice no el doctor va por aquellas personas que van enfermas para sanarlos para curarlos si se fracturan una pierna va y les venda la pierna les pone un torniquete les hace una incisión o que se yo pero locura verdad dice yo voy por yo no voy por los justos dice yo vengo por los pecadores entonces mi hermano yo te hago esta reflexión hoy verdad si piensa el pecado más grande que hayas cometido verdad piénsalo piénsalo en estos momentos verdad ya lo pensaste si pues ese pecado tan grande que a lo mejor te atormenta o a lo mejor te atormentó en cierta cierta etapa de tu vida como dice la palabra de Dios si es tan compasivo si es tan compasivo y tan amoroso nuestro padre de Dios que es infinito su amor mi hermano entonces tu pecado se queda del tamaño tan pequeñísimo que ni ni padre Dios lo ve entonces no tengas miedo en decirle al señor perdóname señor si porque es infinitamente grande su misericordia si a eso se refiere si y podemos tomar varias citas varios este vi este como se llamaba pláticas que Jesucristo daba como enseñanza verdad a sus discípulos en parábolas les decía las parábolas por ejemplo la parábola del hijo pródigo tiene tanta enseñanza esa parábola del hijo pródigo que es una de las de mis favoritas verdad que habla de la infinita misericordia de Dios si entonces que es lo que pasa ahí en la en esa parábola del hijo pródigo pues que el hijo tenía a sus dos hijos y pues se dio cuenta en uno de los hijos que tenía más avaricia pues que papá ya había hecho el testamento y pues le dice en vida sabes que pues yo quiero que me den la mitad de lo que de lo que a mí me corresponde no y el padre y el padre le dice pues bueno si pues es tu herencia tú sabes lo que quieres hacer verdad bueno pues el padre le dio su herencia y este pues ni presto ni perezoso pues rápido dijo ya tengo el billete aquí va ya tengo la lana pues vámonos y que tómala pues que se va a darse la gran vida y le salieron amigos que no tenía y ándale que por aquí que por allá de viaje este fiestas por aquí con los vinos más caros este una vida de pecado que empezó a vivir a despilfarrar su dinero si y se quedó sin dinero y se quedó sin amigos de tantos amigos que él tenía y se quedó sin amigos donde estaban aquellos amigos que cuando tenía dinero lo buscaban lo procuraban y hasta le decían mi amigazo mi amigazazazo donde quedaron si estaban movidos por el deseo estaban movidos por el la conveniencia por el dinero por la brillantez que él les podía proporcionar a través de de facilitarles este bebidas este mujeres cosas de pecado ¿no? y pues es que bien dicen que el pecado se ve siempre atractivo ¿verdad? entonces pues se le acabó todo el dinero y y tanto así fue que andaba mendigando por aquí por allá buscando quien le diera de comer ¿no? una persona un hijo de un hacendado un hijo de un de un este una persona muy importante que anduviera pidiendo limosna que anduviera buscando mendigando un una migaja de pan por aquí que le pudieran dar ¿verdad? más sin embargo dice también que una vez que dijo y se dio cuenta del gran error que él había hecho se había dado cuenta que le había faltado a su padre que había despilfarrado todo el dinero que había despilfarrado toda la confianza que su padre había puesto en esa herencia que él había le había entregado y arrepentido se empezó empezó a hacer camino para irse porque andaba muy lejos de su casa y al llegar al llegar este ya a las a las entradas por ahí pues tenía tanta hambre que miró estaban sirviéndole a los a los a los cochinitos su comida y se les dice híjole pues de perdida quiero comer de perdida lo que ellos están comiendo ¿verdad? porque tengo tanta mi necesidad tanta mi hambre que ahorita no miro y cuando se agachó y se sintió en el lodo reflexionó más fuertemente ¿verdad? sobre su pecado sobre lo mal que se había portado con su papá sobre las fallas que tuvo ¿verdad? y aún así uno de los sirvientes lo reconoció y le dijo y se lo llevó al padre ¿verdad? a su papá y él avergonzado le dice padre recíbeme como el más bajo de tus peones voy a trabajar de de solas de sola sombra de todo el día no importa que no me pagues solamente quiero pagarte toda la confianza y el amor quiero pedirte perdón padre por todo lo mal que me he portado contigo ¿verdad? y el padre le dijo cállate y lo abrazó de inmediato y le dijo hagan un anillo que en aquel tiempo un anillo es como una era como una tarjeta ¿verdad? donde el que trajera el anillo podía sellar documentos importantes ¿no? le volvió a dar esa importancia que era para el padre ¿verdad? de volverlo a meter bueno mi hermano pues nos vamos a otro corte y regresamos aquí en Coinonía Radio ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe sí mi hermano regresamos qué bueno que estás sintonizando aquí estamos en la 800 la radio de la arquidiócesis de Tijuana soy el hermano Guillermo aquí en la sección de hombres de fe estoy bien contento de que estés aquí con nosotros disfrutando de esta enseñanza de lo que es la misericordia de Dios ¿verdad? estamos hablando de lo que es la parábola del hijo pródigo como nuestro padre Dios es como Jesús más bien muestra esta parábola para dar gran enseñanza a la gente de lo que es el arrepentimiento de lo que es también la misericordia mencionábamos ya antes del corte que va y el hijo pródigo llega con su padre y lo recibe con los brazos abiertos le manda a hacer el anillo portador de todos los beneficios de la siena del poder que tiene no lo discrimina ni le pregunta ¿por qué lo hiciste? llega y le da un abrazo bienvenido y dicen quiero que hagan que maten a la res más buena dice que hagamos una fiesta porque mi hijo ha regresado que el hijo que estaba muerto hoy en vida está y está con nosotros vamos a hacer una fiesta ¿verdad? y el otro hijo que estaba junto con él pues de cierta manera se sintió como celoso ¿verdad? oye papá y le dijo ¿por qué lo recibes a él con trompetas y comidas especiales y ya lo vestiste de blanco y hasta el anillo le regresaste ¿por qué? porque mi hijo dice ha vuelto a nacer dice y su padre siempre lo va a recibir con los brazos abiertos o sea gran mensaje que Dios les quiso dar en ese momento a sus discípulos ¿sí? para que vieran la misericordia de nuestro padre Dios que es infinita ¿verdad? que no mira el error que no mira el pecado ¿sí? sino mira tu arrepentimiento fiel tu arrepentimiento sincero ¿sí? y a través de ello empieza a derramar esa misericordia de compasión de verdadero amor ¿no? entonces es importante mi hermano que tengamos en cuenta esto que estoy comentando ¿verdad? también dice en la plenitud del tiempo cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación él envió a su hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor quien lo ve a él dice en Juan 14 9 ve al Padre Jesús de Nazaret con su palabra con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios ¿cuántas veces este Jesús en sus predicaciones siempre hablaba del gran amor ¿verdad? que nuestro Padre Dios tenía al hacer todo lo que hizo ¿verdad? daba grandes enseñanzas grandes reflexiones de amarse los unos con los otros de perdonarse unos con otros de esa manera podemos nosotros ver la verdadera misericordia fíjate fíjate que dice aquí tengo en Gálatas también nos dice acerca de es Gálatas 4 4 te lo voy a leer mi hermano Gálatas 4 4 permíteme dice pero cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés palabra de Dios te lo repito pero cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés palabra de Dios entonces cuando hablamos de Dios cuando hablamos de la creación que él hizo todo ¿verdad? todo lo que existe todo lo que existe en la tierra y que nuestro Padre Dios siempre hace las cosas no las hace al lamentón ¿verdad? él se tomó su tiempo mencionados también en una enseñanza ¿verdad? él se tomó su tiempo para hacerte a ti antes de que tú nacieras antes de que tus padres se conocieran ya le estaba escribiendo un libro que decía pues yo me llamo Juan Guillermo Márquez Juan Guillermo Márquez es un libro especial para Juan Guillermo Márquez ¿sí? y tus padres van a ser tal persona y tal persona Rita Torres y Socorro Márquez y vas a nacer un día de febrero ¿verdad? un 10 de febrero vas a nacer a tal hora vas a nacer nuestro Padre es tan tan perfecto que hace todas las cosas con una perfección ¿verdad? con una exactitud él sabe cuando nacemos él también ya tiene escrito en su libro de la vida cuando nosotros vamos a rendirle cuentas a él entonces como dice la palabra ¿verdad? ¿sí? en Gálatas 4 4 cuando llegó el tiempo de que Jesucristo ¿verdad? porque como él todo lo tiene pecho era el tiempo Jesucristo debió o sea ni antes ni después Jesucristo debía nacer en ese año ¿sí? en ese tiempo ¿verdad? ¿por qué? porque nuestro Padre Dios tiene todo contemplado cómo iban a ser qué es lo que iba a hacer qué es lo que iba a despertar qué es lo que iba a abrir esos ojos esos corazones con lo que Jesucristo hizo en vida mostrándonos una gran misericordia de amor nuestro Padre de ese amor tan infinito que a través de ese regalo que nos da nosotros de la reconciliación con nosotros mismos hacia él a través de la de la muerte de Jesucristo y resurrección que nos da ese paso tan importante ¿verdad? de poder redimir nuestros pecados de poder disfrutar de ese gran amor de esas grandes bendiciones ¿sí? de ese gran regalo que que muchos a lo mejor no valoramos ¿sí? que cuando yo miro la cruz miro verdaderamente y digo gracias Señor por ese gran regalo por esa gran bendición porque hoy gracias a tu gran amor podemos disfrutar de Cristo y queremos invitarlo queremos invitarlos también a que tratemos de en este tiempo de cuaresma de mejorar nosotros más como personas como seres humanos y podamos practicar esa misericordia tan grande como Jesucristo como nuestro Padre Dios quiere que lo hagamos en vida vamos a estar hablando en estos tiempos de la misericordia tan grande cuántos tipos de misericordia existen es importantísimo que nosotros veamos y evaluamos ese significado real dice también en otro punto dice siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia es fuerte de alegría de serenidad y de paz fíjate estas tres palabras siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia para muchos el misterio de la misericordia o algunos no saben que es el verdadero la misericordia verdad y dice es fuente de alegría de serenidad y de paz o sea las personas que practican la misericordia son portadores de alegría de serenidad y de paz es condición para nuestra salvación dice es una condición para nuestra salvación para nuestra salvación perdón dice misericordia es la palabra que revela el misterio de la santísima trinidad dice misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro y también dice misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida dice misericordia es la vía que une Dios y el hombre por hambre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado palabras sabias nuestro papa francisco al hablar de la misericordia de este tipo con lo que a mí me llama mucho la atención dice que la misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida muchas veces nosotros no podemos mirar a nuestros hermanos con la misericordia de Dios es tan difícil mirar al hermano a veces porque tenemos una diferencia con él y queremos o nos hacemos de la vista gorda entonces no estamos practicando la verdadera misericordia de Dios porque no lo estamos viendo con los ojos de Dios con los ojos de Cristo dice que es importante perdonar cuando quieres practicar la verdadera misericordia tienes que morir a ti mismo a todas esas cosas que te atan esos odios y resentimientos hacia los que que quieres dice al Papa verdad el día que llegó le dio una reflexión tan grande a todas esas personas cuando iba llegando al ahí al lugar donde está descansando que siempre se da su tiempecito para hablar con ellos dice vamos a orar por aquellas personas que tú o que tú odias fíjate dice que tú odias por las personas que te odian por las personas que no te quieren y por las personas que tú no quieres por las personas que te han hecho un daño por las personas que a lo mejor tú les has hecho un daño vamos a orar por todas ellas que difícil verdad que difícil es en estos momentos en esos momentos cuando el Papa estaba diciendo eso y decía ponen tu mente a cada una de esas personas y vamos a hacer una oración juntos y dijo un Ave María verdad si y qué mensaje tan grande de misericordia en esos momentos nuestro Papa Francisco nos está diciendo hoy en la actualidad verdad bueno mi hermano pues nos vamos a un corte y regresamos aquí en Coinonía Radio ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos Más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre Primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe si muy buenos mis hermanos pues qué bueno que estás en sintonía aquí en la 800 de la radio de la arquidiócesis de Tijuana pues voy a estar tocando este tema de la misericordia a lo largo de estos segmentos hombres de fe todos los miércoles sintonizanos ahí en la 800 si nos estás viendo también en vivo a través de internet si a través del internet en la página www.tjcatolico.com ahí nos puedes estar sintonizando también en vivo este soy el hermano Guillermo y estamos pues ya en el último segmento estamos hablando de la misericordia de Dios este para ponerla en práctica es muy importante pero pues mi hermano también me gusta que ahorita a lo mejor te me estás durmiendo este te voy a contar un chascarrillo por ahí pues para que estés este así como nos invita también que tengamos alegría verdad es un chascarrillo ahí un chistecito para que este para que te la pases más ameno verdad este pon atención mi hermano pues resulta verdad estaba nuestro padre Dios estaba Jesús y estaba Moisés pues ya estaban en el día sábado verdad y pues le dice nuestro padre Dios este estaba nomás nuestro padre Dios y Jesús y pues Moisés por ahí andaba verdad y le dice a Jesús nuestro padre le dice oye pues mañana es domingo sabes que este pues que que te parece pues mañana es el día de descanso no pues vamos a que te parece si nos vamos al al a jugar este golf pues me gusta jugar a mi golf verdad este que te parece si nos vamos ahí a a Tijuana hay un campo de golf muy muy bueno verdad este y le dice Jesús híjole padre sí pero pues no lo apartamos con tiempo verdad y pues dice no pues estaría bien dice mira yo este conozco al padre Jeff que te parece este padre Jeff conoce a una persona ahí me parece para que le diga padre Jeff pues que nos aparten para el día domingo que te parece pues vamos a mover mis influencias no ah bueno padre y le dice nuestro padre Dios sabes que invita a Moisés acuérdate que la semana pasada nos ganó Moisés vamos a ver si ahora le vamos a aplicar la revancha y pues a ver si le ganamos a Moisés porque ya ves que es buenísimo ese Moisés para el golf y pues ándale y pues que invitan a Moisés y ya le dicen pues que mañana ya está apartado ahí el lugarcito que el otro y pues bueno pues se llega el domingo verdad y ya están ahí listos cada quien con su bastón listos para jugar y le dice nuestro padre Dios a Jesús y a Moisés y le dice bueno dice y ahora quien va a ser primeras y le dice el padre Dios mira otra vez yo fui primeras la semana pasada y pues Jesús hizo buen papel dice pero Moisés fue el último y y pues hizo lo mejor que pudo y pues nos ganó ahora yo quiero ser últimas dice padre Dios así que entre ustedes dos pues échense un piedra, papel o tijera y órale piedra, papel o tijera y zaz pues que gana gana Moisés y le dice pues tú que eliges Moisés no pues voy a ser primeras dice para que vean que aunque sea primeras y les voy a ganar dice otra vez les voy a ganar dice Moisés pues bueno pues ahí está empieza Moisés verdad como su pelotita y el dice Dios pues el que la haga en menos en menos que el que meta la pelota en menos tiros pues ese gana no y le da el primer tiro Moisés y sopas que cae en la lagunita esa que cae que está ahí en el club campestre en medio verdad y ándale pues ya le dijo Jesús ya perdiste dice espérame espérame aquí traigo mi bastón y órale dice que se abren las aguas y ahí se abren las aguas verdad y pues Moisés ni presto ni que apuntó direchito al hoyo y zas que cae verdad a la segunda cayó bueno dice Dios pues en dos está bien muy bien pues ahora te toca a ti y ahí va Jesús y ándale pues este ya se apunta Jesús verdad y ahí va y ándale pues que le da su primer tiro y paz y pasa por la laguna y ya ven que la laguna en el medio pues está como la que avienta agua verdad y paz que cae en el entre el medio y le dice Moisés no ya ya valiste Jesús como la vas ni apenas que te metas nadando no dice espérate 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 te tengo una sorpresa y órale que empieza a caminar sobre las aguas no ahí llega Jesús a la montañita y zas órale también empató con Moisés a dos tiros verdad y ya le dice Jesús al Padre bueno Padre pues tu turno híjole me la pusieron difícil la vez pasada yo hice cuatro tiros en cuatro tiros dice pero pues a ver ahora cómo me va dice nuestro Padre y órale pues ahí empieza a calibrar el tiro ahí nuestro Padre Dios híjole empieza agarra su dedo y hace el aire pues para ver la dirección del aire y cuánta fuerza voy a aplicar y pues órale dice ahí va y Padre tira y que cae en medio del chorrito ahí que está en medio de la laguna y ahí está la pelotita subiendo y bajando en el chorrito y órale que llega un pescado y se come la pelota y le dice a Moisés ahora sí mi Padre ya te ganaron con el mandado dice y dice ah caray y en eso llega una gaviota y se come el pescado y ándale pues que lo lleva el pescado y ahí lo lleva y sopas que de repente le cae un rayo a la gaviota y zas pues nomás se miraron las plumitas y cayó la pelotita en el hoyo de un tiro y le dice Jesús no Padre así yo no juego eso es un chascarrillo mi hermano para que para que te alegres de la vida para que te la pases a gusto y comparte este chistecito con alguien por ahí para que para que lo hagas más ameno y hagas feliz a alguien estamos hablando de la infinita misericordia de nuestro Padre Dios nos invita a que practiquemos siempre dice también aquí en el documento dice hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signos eficaz de lograr del Padre es por eso que he anunciado un jubileo extraordinario para este 2016 verdad que el año de la misericordia para que para que la practiquemos nosotros en vida para que seamos más sensibles para que seamos más amorosos para que miremos nosotros como como con esa mirada más más este de Jesús de Jesús estaba por ejemplo Francisco de Asís nos comentaba en la enseñanza de esta semana que San Francisco de Asís pues fue un hijo de padres pudientes fue creciendo y empezó a recibió su parte de la herencia y decidió vender todo verdad y entregarse la vida religiosa y empezó a hacer sus grandes obras pero él no se le daba verdad a lo mejor porque era tipo de jóvenes que tuvieron todo y no miraban miraban por ejemplo a la gente con y estaba muy enferma con cierto no desprecio sino que como que le daba cierto pues desagrado verdad desagrado de acercarse a esas personas con lepra verdad con 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 este con enfermedades de la piel y todo eso y dicen que una vez este fue tanto la necesidad que era estaba mucha la lepra ahí en ese tiempo y pues ya tiene el nombre el señor acompáñame padre pero si me da cosa abrazarlos acercarme a ellos verdad dice que se le acercó a un leproso pues con todo el a veces a lo mejor como como concierto desagrado verdad y pues dice que cuando lo abrazó ahí sintió la gracia de Dios y lo empezó a acariciar dice nomás era de que se rompiera eso esa sensación verdad de desagrado y que el leproso empezó a sanar a sanar después ya lo dejó sanado y siguió su paso si siguió su paso y San Francisco cuando Dios hizo los primeros pasos y ya lo dejó atrás al que había sanado volteó y miró que no era él digo que no estaba ya ahí el leproso verdad entonces quien era era Jesús mismo verdad dice también en la palabra dice ayudar darle de comer al que no tiene comida viste al que no tiene vestido consuela al que está afligido porque si se lo haces a ellos me lo estás haciendo a mí verdad y en esa reflexión Francisco de Asís tiene esa gran reflexión de que cuando voltea para atrás pues ya no estaba verdad porque era el mismísimo Jesucristo quien estaba ahí por eso mi hermano yo te invito verdad a que hagas esas obras de misericordia con tantísimo amor con ese amor de convicción que no lo hagas por lástima que lo hagas con ese verdadero amor que lo hagas como si se lo estuvieras haciendo a Cristo dice porque es verdaderamente el significado de la misericordia ese amor que no tiene barreras ese amor que no tiene distinción ese amor que rompe con complejos ese amor que redime al que está triste ese amor que levanta al que se siente fracasado ese amor que hace tanto hace una fortaleza tan grande que es infinito la bendición también que tú al dar vas a recibir de eso vamos a estar hablando el próximo miércoles verdad que tan importante es que tú tengas y practiques la misericordia ese va a ser el tema de la próxima semana para que estés alerta claro que sí alerta y pues voy a preparar a lo mejor otro chistecito si te gustó haz tus comentarios verdad y este comuníquete aquí con nosotros y aprovecha este tiempo pues para que trates de ayudarnos a esta obra de Dios con lo que el Señor ponga en tu en tu bolsillo bueno me despido soy el hermano Guillermo que Dios te bendiga nos vemos el próximo miércoles aquí en Nombres de Fe para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que si se puede ser un varón de Dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a hacerlo hoy te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en Coinonía Radio por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón fuimos al...